Música Todo igual están los precios 5 mil guaraní pero con 10 kilos de mandioca ¿Esto son los famosos asaditos? Si, tenemos asaditos de carne vacuna, de chancho, la butifarra casera, el chorizo de viena, el pancho, tenemos chipahuasuso, paparaguaya Todo está a 5 mil mami, todo está a 5 mil, le ofrecemos lindo producto Para todos los paladares se exhiben en cada cupé varias opciones de alimentos a precios variados para los peregrinantes La venta de chipas el año pasado llegó a casi mil unidades, comentaba doña Jorgelina, quien pretende este año la cifra sea altamente superada El otro año vendí 100 kilos ¿Esto representa más o menos cuántas chipas? Y representa como mil chipas por ahí ¿El 7 y el 8? El 7 y el 8 Con imágenes de Jaime Boychat informó Lorena Ponte para ABC Color